Buenas noches, bienvenidos a Campañando, buen inicio de semana, ya se nos acabaron las campañas, casi casi. Casi casi Moni, Vicente, oye, fíjate que en el PRI y en el PAN de la Ciudad de México están alarmados, pero déjate tú las encuestas que como que no les están cayendo tan en gracia, no, ya están denunciando los alcaldes que hay compra de voto, que ojo que les van a hacer guerra negra a partir del jueves, están prendiendo las alarmas, Vicente. Siempre, jovenas, muy buenas noches, es que salen ya las últimas encuestas, aquí en la capital sobre todo, y muchas de las alcaldías están empatadas, por eso se está poniendo por lo menos cardíaca interesante la elección en la Ciudad de México. Y salen también ya los últimos chapulines, espérense porque todavía falta, vamos a ver el resumen del día con la pluma de Daniel Sánchez. ¿Cuál es la presa? ¿Cuál es la presa que por lo cual está en flecha en Nuevo León? No, y entonces, ¿qué es, señor? Los calorones en Chetumal pusieron de malas al candidato Maynes. Ay, qué calor, estoy pegajoso. Mejor dicho, lo están cuatro transformando, y escuche usted por qué. Ya no podemos depender de los medios de comunicación, que muchos de ellos tienen una agenda de negocios. Nunca en la historia se había atacado tanto a un candidato a la presidencia. El discurso ya lo tiene. Ahora nomás le falta llegar a Palacio. Ay, sí, chubaja. En Hidalgo, Xochitl Gálvez aseguró que Claudia es puro, total y absoluto cuento. Yo siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI, los del PAN. Tanto se queja, pero le encantan. Aquí, pues prácticamente todo Morena se fue al PRI. Ahí está. Le encanta a usted. Puro cuento. Y Claudia insiste en que sus contrincantes están desesperados. Oye, tranquilo, viejo. Me dicen que vamos a cambiar la constitución para quitar la propiedad privada, o que vamos a cerrar las iglesias, imagínense nada más. Ya no saben ni qué inventar, porque vamos 25 puntos arriba en la encuesta. Así el ambiente a dos días de que terminen las benditas campañas. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Ay, oigan, pues las iglesias me dio como quieran, pero la propiedad privada si no nos vayan a salir de ahí, les encargo. Pero bueno, oigan, precisamente Claudia Sheinbaum el fin de semana anduvo en varios cierres de campaña y acompañando pues a los candidatos que más lo necesitaran, como Rocío Unale, ¿verdad? Vaya que le urge un empujoncito, por favor. Todos hemos visto cómo se lanzaron contra Rocío, con calumnias, con mentiras, pero se ocupa algo muy importante que tiene Rocío, valentía y convicción. Bueno, y ya entrada en ánimos, por supuesto que allá en Yucatán, con el guacho Díaz Mena, se puso a enseñarnos sus dotes guitarrísticas. Sí. Y tocó la guitarra. Ay, parecía grupo hippie aquello. Con una nueva forma de seguir y trabajar, juntos haremos nueva historia. Yo no reto que me toquen así, yo en creo que no, te lo juro. No vi la batería. Oigan, déjenme decirles que también Xochitl Galvez tuvo que hacer varios cierres, estuvo viajando por Puebla, por Chihuahua, por Chiapas, Veracruz, Morelos, también para apoyar pues a las candidaturas que van para gobernador. Y fíjense, allá en Puebla dijo, hay un bueno PRI y un malo PRI, el horrible PRI, era el precioso, el del gober precioso, ¿se acuerdan? Ay, pues dijo, ese no queremos que vuelva con Armenta. No vamos a permitir que regrese el gober precioso a Puebla. ¿Qué pasó mi gober precioso? Mi héroe chingado. ¿Quieren que regrese el gober precioso con Armenta? Pues entonces a votar, y a votarlos. Tú eres el héroe de esta película, papá. Uy, no, y decirmente el héroe soy yo, no me vayan a echar nada aquí encima. Oigan, pero déjenme cambiar de tema, porque también estuvo en todos estos eventos con Alito Moreno, y se fue a Sinancantando Ondas Embordados Preciosos, tú ya has estado allá. Sí, hermoso. Y ahí se habla el tzotzil, Moni, Vicente. Y entonces, pues dijo, pues yo quiero mostrar que sí soy una candidata, pues con orígenes indígenas. Ahí estuvo Alejandro Moreno diciéndolo, y ella saludó, pero en Ñañú, que es su derivación del lotomí, hablé con un lingüista, me dijo, bueno, pone tú que tiene el 60% de dominio, pero sí, claro, es que no es su lengua materna, es una lengua heredada de su abuela. La primera mujer indígena que será presidenta de México, una de ustedes, será Xochitl Galvez. Es de ustedes, es nuestra. Les saludo en mi lengua. Ahí está, muy bien. Oigan, les voy adelantando que el cierre así, cierre Choncho de Maines, en realidad parece concierto o festival, porque... Lo bueno son los grupos, pero de eso hablamos después. Ahorita les voy a platicar de su cierre masivo que tuvo en Campeche, porque allá se juntó con Vivi Ravelo, que es la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Campeche, e hicieron tremendo evento, recordó ahí evidentemente lo que sucedió, la gran tragedia esta que le sucedió en Nuevo León. San Pedro Garza García. Pero, fíjate que acusa al frente, porque dicen que esperaba que el frente quería que él se muriera para restregarse en la cara, una cosa muy extraña, miren. Cómo los buitres de la vieja política se lamían los bigotes de que yo no saliera vivo. Querían que no estuviéramos el próximo domingo en la boleta, porque estorbamos a sus intereses. No creo que nadie estuviera deseando que se muriera. No, para nada. Ahora, déjeme decirles que sabemos que dos activos grandes tiene Movimiento Ciudadano, ¿no? Marianis, por un lado, y por el otro, Colosito. Ah, claro. Y que bárbaro, ya lo agarraron y dijeron, de aquí nos vamos a agarrar, y a Colosito me lo pusieron a grabar spots con todos los aspirantes. Sí, porque como a lo mejor no les va a durar mucho, pues que lo aprovechen. Pero fíjate que lo hicieron bastante bien, Mónica Garza, porque agarraron y dijeron, lo vamos a usar como cartabón, ya tienen un machote, entonces Colosito graba y graba y graba, y nada más le van intercambiando lo del candidato y les queda bien bonito, miren ustedes. Somos candidatos por Movimiento Ciudadano. Juntos, con propuestas, con respuestas, valentía y firmeza, vamos a luchar por un país a llegar para trabajar con toda energía. Con valentía y firmeza vamos a luchar por un país con futuro. Somos candidatos por Movimiento Ciudadano. Con valentía y firmeza vamos a luchar por un país con futuro. Yo quiero, yo quiero miasco con Colosito. Oigan, vámonos mejor al Estado de México, que hoy en la mañana anda, se armó un zafarrancho, porque bueno, estaba un poco cantado, Alejandra del Moral anunció que se iba a unir al proyecto de Claudia Shemón, pese a que en una entrevista el día de hoy ella quiso aclarar que no se iba para Morena, pues siento si no te vas para Morena, ¿para qué haces público? Porque con Claudia. Que te vas con Claudia, entonces te vas o no te vas, está en su derecho de querer seguir el partido que no la apoyó cuando ella misma fue candidata al gobierno del Estado de México. La mandaron al lugar, se dice plurinominal. Horrible, pero entonces para qué anuncias con bombu y platillo y sacas la foto con la candidata de Morena. La cuestión es que, pues bueno, hace un tiempo, como dicen por ahí siempre hay un tuit, pues siempre hay una entrevista, en este caso la de nuestro compañero Irving Pineda, donde Alejandra del Mora y su convicción priista, que quedó en el ocaso. Me tocó estudiar ya, decir a ver, ¿por qué quiero ser priista? Yo era priista por herencia, porque así era mi familia. Le decido por convicción que mi primer voto lo hago al PRI. Oye, y se decía valiente, ¿se acuerdan? Sí. Valiente fregadera la que le hicieron a la pobre de Xochitl. Oigan, pero déjenme decirles que se agarraron y se armaron otra vez el debate allá en Jalisco entre las candidaturas a gobernador. Ya ando políticamente correcto las candidaturas. Oigan, sí, sí, yo quiero hacer un debate. Pero fíjate, en estos como todo el día se salen las casas, no sé, igual y me quedo con una, porque aquí la competencia es, ¿quién tiene más? Seguramente te ha llegado algún mensaje a tu celular de guerra sucia implementada por Morena. En Jalisco no le abrimos la puerta a esos gobiernos de cuarta. Este candidato al puro estilo fosfofosfo, como Samuel García, tiene más de 60 propiedades a nombre de su esposa. Han tratado de desprestigiar a mi papá de 90 años, a mi mamá, ahora resulta que a mi esposa. Imagínense nada más el grado de guerra sucia. Con las mamás no, y con las esposas tampoco. Oiga, pero no fue el último, último, último debate. También el fin de semana hubo debate de candidatos a la presidencia municipal de Oaxaca. Ahí estaba Francisco Martínez Neri de Morena, quien busca reelegirse, y estuvo peleándose, digamos que todo el tiempo, con Raimundo Chagoya del Partido Verde. Y es que en Oaxaca, Morena y el Verde no van juntos. Y ya lo verán. Este es el único agua que le importa al gobierno municipal actual que busca reelegirse. Cerca del 15.10 por ciento disminuye la percepción de inseguridad. Lo demás, bueno, pues son temas para poder atacar. En el mismo palacio municipal se roban las cosas de los regidores. Con todo y lo que se diga, Oaxaca de Juárez goza de paz, goza de tranquilidad. Se llevan muy feo. Y adentro estuvo civilizado el asunto. Con las otras cosas tampoco, Vicente. Déjate eso, afuera los simpatizantes decidieron que para qué platicar si lo pueden arreglar a madrazo. Ay, mira, justo los grandes y morenas. Se dieron con todo. Volaron botellas, palos, se dieron con las mismas banderas. Pero con todo. Fraticidio. Sí. Uno de los estados que tiene foquitos rojos para el domingo. Pues donde están así casi, casi es en la guerra de vecinos, ¿eh? En la guerra de vecinos a lonazos. Unos cuelgan lonas en favor de Claudia, otros cuelgan lonas en favor de Xochitl. Y miren, así se ponen las cosas en las colonias. Eso sí, en una colonia elegantísima. Ah, esta casa apoya a Xochitl. Los vecinos de justo enfrente dijeron, ah, ¿cómo crees? Aquí, Claudia. Deberían mudarse los de aquí, deberían mudarse para allá, nada más para que la Claudia les esté haciendo a la casa de al lado. Ay, no, yo sí quisiera. Oigan, déjenme decirles que ayer durante el cierre de campaña del Huacho Díaz-Mena, que estuvo antes con Claudia Cheyma, mi tocó la guitarra. Es que estaba feliz porque él sabía que se le iba a herir. ¿Se acuerdan ustedes de la candidata que dijo, esto es un circo en un debate? Yasmín Lopestina Tuyub, que es la que decía que era un circo en el debate. Bueno, pues que declina a favor del Huacho, la reciben en pleno evento. Ya son también amarillos en Morena. Con un circo amarillo. Sí, ese es un circo. Quien es candidata del PRD y ha decidido declinar a favor de nuestra candidatura y hoy se suma. Y viene acompañada de Eduardo Sobrino Sierra, quien también se suma, quien ha sido dirigente del PRD. Oigan, ya saben que estar en campaña pues implica que irse de un evento a otro y demás, y algunos de los candidatos, la mayoría van en coaliciones, entonces tienen que cambiarse, digamos, que el uniforme para estar ad hoc con el evento. Claro. Ahorita se hacen de la boca chiquita, pero a ustedes me mandaron cada una por su lado, a mi WhatsApp, me mandaron, pon este video en tu parte, por favor, de Mauricio Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey, cuando se cambia de camisa. Vean en lo que andan, vean en lo que andan. No, ya no se pueden cambiar de domicilio. Pero fíjense que allí en Sonora el que anda, bastante menos descamisado, pero sí muy activito, rodándose los partidos completos es Mario Fabio Beltrones, porque se trajo a 300 militantes de Movimiento Ciudadano a que se unieran a su campaña. ¿Y se quitaron la camisa? No, eso no. La hora del voto útil, no es que abandonemos nuestros colores y nuestras militancias, es que coincidamos, coincidamos en lo que le conviene a Nogales. Oye, corrijo, no fue robando, se fue convenciendo. Sí. Bueno, déjenme cambiarles el tema, porque esto es como decía Vicente, cucurru, cucú, cucú, paloma. Oigan, Sandra Cuevas ya se nos está un poco yendo a la loma o algún lugar. Fíjate que contó la historia, del osito con el que se sacaba tarjetas de Navidad, que tiene ahí con fotografías en su escritorio, ese de ahí que tiene la misma pijama que ella, y entonces ahora contó, ya no que era en honor a su hermana fallecida, ahora cambió la versión y que se le había dado su novio, que le hicieron su cuarto, que lo estaban criando, sí, para practicar a ser papás, no, bueno, qué bueno que se quedaron practicando. Daniel para mí representa la ilusión de tener un hijo, a partir de hoy vamos a practicar con Daniel, lo vamos a empezar a cuidar, a vestir, a hablarle, y va a ser nuestro, nuestro hijo. Daniel tenía su propio cuarto, Daniel, Daniel en los Reyes Magos le llegan regalos, o sea, como un niño. Smiter, soy tan feliz, es algo increíble, de verdad soy feliz, tome nota, de hoy en adelante voy a ser bueno y humanitario con todos. Oigan, Mariani Rodríguez ya completó la canción 14 para su LP, y ahora, ah, nos tiene un bonito corrido de Monterrey, donde tuvo de espectador a Jorge Álvarez Maynes, que ahí está sentado, donde le gusta, en la mesa de la chela. Orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí, en Monterrey. Cepeda. El de Nesa Cepeda también le daba por la noche. Ah, claro, sí, cierto, era roquero. Pues ya saben, para su próxima campaña, pues hagan algo, bailen, canten o alguna cosa así. No, no, mañana. Les hacemos la academia y nos dejamos de campaña. Pues yo canto y me hacen coritos atrás. La academia de canta.